Antes de que tus labios me confirmaran que me querías Ya lo sabía, ya lo sabía Antes de que tus labios me confirmaran Que me querías, ya lo sabía, ya lo sabía Porque con la mirada tú me pusiste un teledrama Que me decías, que me decías Su destino, corazón, domicilio Se vengan en el cielo, remitente Corzo, texto Te quiero, te quiero Antes de que tus labios me confirmaran Que me querías Ya lo sabía, ya lo sabía Antes de que tus labios me confirmaran Que me querías, ya lo sabía Ya lo sabía Porque con la mirada tú me pusiste un teledrama Que me decías, que me decías Su destino, razón, domicilio Se vengan en el cielo, remitente Corzo, texto Te quiero, te quiero Antes de que tus labios me confirmaran Que me querías, ya lo sabía Ya lo sabía Antes de que tus labios me confirmaran Que me querías, ya lo sabía Ya lo sabía, ya lo sabía Porque con la mirada tú me pusiste un teledrama Que me decías, que me decías Su destino Su destino, razón, domicilio Cerca del cielo, remitente Su costo, texto Te quiero, te quiero Antes de que tus labios me confirmaran Que me querías, ya lo sabía Ya lo sabía, ya lo sabía Ya lo sabía Ya lo sabía, 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 ya lo sabía Gracias por ver el video